Hace 400 años, los primeros africanos llegaron a las costas de lo que hoy es Estados Unidos. Un grupo de arqueólogos está buscando a uno de los primeros en bajar de los barcos, Angelo, una mujer que llegó aquí a Jamestown, Virginia, en 1619. Esperan que al encontrar sus restos puedan aprender más sobre la herencia africana en Estados Unidos. Esta historia nos permite conectar el amplio y profundo pasado africano aquí en Estados Unidos para los niños, las personas de mi edad y los mayores. Realmente representa el relato más completo del pasado estadounidense. Considerada como la madre de toda la comunidad afroamericana, los historiadores creen que Angelo abordó un barco en Angola. Antes de dirigirse a Veracruz y terminar su viaje en Jamestown por el río James. Aparece en los documentos de censo de la colonia en 1624 y 1625. Trabajaba para una familia rica y vivía junto a sirvientes blancos.